Miren raza, este es de lo que les hablo, habiendo estacionamientos allá, miren este vato, pilón este, no hombre, miren como se, como se queda, no alcanzan la, esta si alcanza, Pero pues esta no va a alcanzar hasta allá, ya me parqueé en esta, pero pues esta no está jalando, ya, ya llegó la basura, hijo de Cuba, hombre, 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 te digo, Rosa, me había estacionado en esa, pero pues no, no está jalando, Y ya fue y se estacionó allá Arrasa pudiendo haber hecho eso desde el primero Pero no hombre le digo que esta gente No quieren valer No quieren caminar Ahí estaba ese Ese otro que está allá Aquel De hecho ahí donde se está estacionando Ahí tampoco es para que se estacione Pero bueno Así las cosas raza